Música Esta la parte falsa mujer Música Sufriendo estoy por tu amor Música Sufriendo llorando por ti Música Con mi mano una cerveza Música Marcando una canción Música Se llama Falsa Mujer Música Traicionera de mi amor ¿A dónde están tus promesas? Tu juramento de amor Música No, 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 no Y en que se viese que sí, por eso nos costó tanto aprenderla Sí, ahí estábamos A ver, enseño tu mano No, hoy no El próximo viernes se las enseño Hoy no Porque no les muestras la tuya Primero la tuya No Es que por ahí cargan los chivitos de los nombres por si se olvidan Música En casa Ese es su canal Así que para todos ustedes a través de canal 8 Eduardo, bienvenido también ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches Es un gusto el poder estar compartiendo con ustedes en esta actividad tan pero tan especial Déjenme comentarles de que hoy, Fernando, no me deja mentir Siete hermosas, pero siete hermosas mujeres de Casillas Hoy dicen presente acá con nosotros ¿Qué te parece, Fernando, si las conocemos? Por supuesto, vamos a conocerlas un poquito más a cada una de las chicas Vamos a conocer un poco más de lo que piensan, de cuáles son sus metas, sus aspiraciones, todo esto Y sinceramente, ahí sí que, es el sacrificio que uno tiene que hacer por trabajar en esto, ¿verdad, Eduardo? Yo sé que, yo sé que no querés, yo sé que no querés estar aquí, yo lo sé Pero es el sacrificio, Eduardo Sí, la verdad, trabajo, un trabajo muy sufrido Es un trabajo muy sufrido Hay que dar todo lo que uno tiene Sí, sí, pero sin embargo estamos acá al pie del cañón, como dicen Así es Entonces, las conocemos, Fernando, ¿te parece? Vamos a ir, por supuesto, así que vamos a comenzar por acá Muy buenas noches, bienvenido a la visión, ¿cuál es tu nombre? Muy buenas noches, mi nombre es Irma Suseli del CID, tengo 15 años Para mí es un honor ser una aspirante más a Flor de la Feria de nuestro bello Casillas Yo les quiero hacer una cordial invitación a todos nuestros oyentes que nos están escuchando Para que se presenten el día de mañana a un baile que tenemos con la disco Sonido 54 Que estará buenísimo, no se lo pueden perder Excelente, excelente Eduardo, continuamos más por ahí Ok Hola, mucho gusto, yo soy Zaira, tengo 18 años Les hacemos la cordial invitación, ¿verdad? Para asistir el día de mañana Allá con todas nosotras Y ahí se la van a pasar súper bien y van a poder bailar con todas nosotras Ay, entonces sí voy Sí, vamos, o sea, se vale bailar, dice entonces Muy buenas noches, mi nombre es Libby en Miledis Morales Orantes Tengo 15 años Todos están cordialmente invitados para la fiesta de mañana Y el 2 de noviembre es la elección de señorita Flor de la Feria de San Todos invitados Será al aire libre, gracias Excelente, bueno, continuamos por acá del otro lado Nos vamos directamente hasta el otro lado, ¿verdad? Así que pues, continuamos por acá Bueno, buenas noches, bienvenida a la visita Hola, muy buenas noches Mi nombre es Roselia Mabel González del CID Y los invito el 2 de noviembre a la gran caminata que se estará llevando a las 2 de la tarde Y después a las 6, la elección Bueno, excelente, por acá, tú Muy buenas noches, mi nombre es Jennifer Radali Chávez Tengo 15 años de edad Para mí es un gusto estar acá con mis compañeras Representando la belleza de Casillas Los esperamos mañana a la presentación Ya que estará buenísimo, no falten Excelente, ¿qué te parece, Eduardo? Por ahí vamos a estar definitivamente, ¿no? No, eso seguro, eso seguro Esperamos, o sea, no haya ningún compromiso Esperemos, esperemos No hay ningún compromiso, entonces, de seguro Aunque sea un par de canciones bailar, ¿no? Si querían comentarlas a la gente antes de entrar al aire Pues nos decían, no, no venga, pues nosotros tenemos novio Porque no queremos negarlo Ah, sí, no, no, es cierto Bueno, continuamos por acá Bienvenida, buenas noches Buenas noches Mi nombre es Yolenia Ria Hernández Y les quiero hacer una cordial invitación Para que el día de mañana nos acompañen Al gran baile con la discoteca Sonido 54 El cual será la presentación de las candidatas Y también así mismo les quiero hacer la cordial invitación Para que este 2 de noviembre nos acompañen a la caminata Que estará saliendo a partir de las 2 de la tarde Con bandas escolares invitadas La cual recorrerán las principales calles de Casillas Y luego a la gran elección a Flor de la Feria Que se llevará a cabo a partir de las 6 de la tarde Será en la cancha de básquetbol Hacemos la cordial invitación Para todas aquellas personas lindas que nos miren A que así están a ver esta gran elección Gracias Ok, excelente Así que continuamos contigo Muy buenas noches Mi nombre es Ángela María Ramírez Tengo 16 años Para mí es un gusto y un placer estar acá presente Ya que soy una más a las aspirantes A la corona de Flor de la Feria de Casillas Asimismo quiero invitarlos a la gran presentación De candidatas el día de mañana Que dará inicio al baile a las 8 de la noche Los esperamos ya que la Feria de Casillas Es una feria espectacular Estará buenísima A mí me consta eso definitivamente ¿No Eduardo? ¿Hemos estado por ahí más de alguna vez? Sí, sí, la verdad es que sí Y una muestra clara de que en Casillas Hay mujeres hermosas Acá tenemos 7 botones Así es Para esta pequeña muestra De que en Casillas Y en Casillas